Aquí está, un sueño hecho realidad, estar en el cotel mismo, el muro de los lamentos, lo único que queda como vestigio de lo que alguna vez pudo haber sido parte de los muros de seguridad del templo, no del templo directamente, pero sí de los muros que demarcaban el recuadro del templo. Allá al fondo vemos la mezquita que ahora ocupa el lugar que no le corresponde, pero nosotros nos enfocamos en este lugar, el precioso cotel, el muro de los lamentos, una ventana que habla la Biblia, la Tanac, en Cantares de los Cantares, que es como una ventana y que entre sus celosías nos ve el Rey y nos escucha. Bueno, estamos por aquí sentados, desde que haya pasado por este hermoso muro que encumbra la traducción del resto de la oración de día, desde la mañana hasta las altas horas de la noche. En este momento son como las 8 de la noche hora de... ¿Van a ser las 11? ¿Van a ser las 11 de la noche hora de aquí de Jerusalén? Pero en mi reloj falta un cuarto para las 5. ¿Sabes? Imaginen cómo tenemos el sueño trocado, pero estamos felices, llenos de gozo de saber que estamos en el lugar que tanto anhelábamos estar, el cotel, el muro de los lamentos. Así es que lo dejamos con estas preciosas imágenes con nuestro pueblo. Este es el Cotel Catán. Nos trae el hermano Miguel a un pequeño lugar que está muy adentro de toda esta infraestructura de la ciudad de Jerusalén. Pues todo el mundo, lógico, va a tomar para el Cotel Gadol, por decirlo de alguna manera, el gran cotel donde todo el mundo llega, todos los turistas. Pero existe este pequeño lugar acá. Es un pequeño recuadro y todo este muro que usted ve acá corresponde a la línea del mismo muro del Cotel Gigante. Simplemente que en este lugar es mucho más íntimo. No vienen muchas personas acá porque hay que atravesar todo el barrio árabe para poder llegar aquí. Barrio árabe y armenio. Entonces la entrada aquí no es tan turística, pero estamos en la parte más próxima a lo que era el lugar santo, santísimo, por la parte de atrás. Sabemos que el Cotel que todo el mundo conocemos o el que más afamado es, está mucho más a la parte sur-occidental de la explanada del templo. Este está más a la parte occidental, pero directo a lo que conoceríamos como el Santo Santorin o el lugar santo, santísimo. Entonces aquí podemos ver en los bordes de la piedra que también hay oraciones escritas y metidas en el lugar. En este lugar es donde vamos a orar por cada uno de ustedes, amados hermanos, de todo MS Chalón Internacional y de todos los que nos siguen a través de las redes sociales, que sepan que nuestras súplicas para que la bendición del Padre Eterno descienda sobre la vida de toda la casa de Israel que se está acercando a la verdad de la Torá y a guardar el testimonio de Yeshua el Mesías. Estamos próximos a ver el glorioso momento del regreso de nuestro Mesías Yeshua. Les amamos muchísimo y recuerden que salen todas nuestras oraciones. Ven acá hermano Diego, el hermano Diego estamos aquí compartiendo también, el hermano Miguel, el causante de que nosotros estemos en este lugar. Él lleva seis años viviendo aquí en Jerusalén. Ok, en Israel seis años, aquí en Jerusalén dos años, tiene su novia en Tel Aviv y mañana vamos rumbo a Tel Aviv. Entonces hoy nos vamos a quedar orando en este lugar por todas vuestras peticiones y para que el Eterno bendiga a toda la casa de Israel en cualquier lugar donde los tengan. Bendiciones y Shalom. Bendiciones. Bendiciones.